Hola, hola amigos, ¿cómo andamos? Soy Aurelio Esparza, aquí estoy. Les voy a mostrar ahora cómo editar las percusiones en este equipo llamado Octapad de la marca Roland del modelo SPD20. Este es el segundo video donde vamos a asignar los instrumentos a cada pad electrónico. Tiene ocho tambores electrónicos que se pueden manejar perfectamente con sonidos de acuerdo a tu gusto. Es muy importante que sepan que este aparato tiene 700 sonidos diferentes, 700 instrumentos diferentes. Y también tiene programas. ¿Qué es un programa? Ok, yo le asigno ocho sonidos diferentes a cada pad. Es un programa. Ok, y ese programa se puede convertir en algo diferente, en una opción B. Programa A, programa 1, opción A, opción B. Ok, que se le llama banco. Banco A, banco B. Entonces, programa 1, banco A, banco B. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, ahí tengo en el programa 1 algunos instrumentos asignados. Este pad está fallando, este equipo no es mío, me lo prestó un amigo. Y estamos aprovechando que lo tenemos aquí. Entonces, les decía, aquí tenemos en el programa 1, banco A, estos instrumentos. Quiero ver qué hay en el banco B del mismo programa 1. Vamos a picarle aquí donde dice banco A y B. Ahí está el banco B. Hay otros instrumentos diferentes. Ok. Entonces ya vemos que es completamente diferente. Mucha raza, los trabaja así, así lo trabajaba yo. Y de vez en cuando hacía una mezcla. Mezclar los sonidos del banco A con el B. Está chido, ok. Por ejemplo, tú dices, oye, en el banco A del programa 1, aquí hay un cencerro. Aquí hay una tumba media y aquí hay una tumba aguda ahora en el B. Acá está una pata. Y acá es la misma tumba del banco A. Vamos a ver cómo funcionaría si los mezclamos, que se oigan los mismos instrumentos juntos. O sea, mezclando banco A con banco B. ¿Cómo los juntamos? Le ponemos aquí donde dice layer y se van a prender los dos. O sea, vamos a ver cómo se oye lo que tenemos asignado en este pad. Si se fijan, ahí está el cencerro con ese platillo. Ok. Acá teníamos una pata en el banco B y una tumba aguda en el banco A. Vamos a ver cómo funcionan juntas. ¿Lo oyen? Ahí está. Aquí está la tumba aguda con la tumba mediana. Aquí está la misma tumba grave. En los dos canales. Esta explosión. La grabé, si no me equivoco, en Naila. Y no recuerdo qué otra canción también la grabé. Es explosión. Aquí tenemos la tumba aguda y una cabaza. En fin. Ya sabemos. Programas. Tiene para hacer 99 programas. Programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, 5, hasta 99. Ok. Pueden programar al gusto todos estos números. Bueno, regresamos a quedarnos con el puro banco A. Ok. Vamos a quitarle el layer. Ya se quitó. Ahora nos quedamos en el A. Vamos a afinar cada instrumento. Vamos a ajustarlo. Le picamos a edit y empieza a flashear. Esa parte cuando está flasheando es para editar. Ok. Asegúrense que estemos aquí en donde dice el foquito está prendido. Donde dice sound. Es para editar el instrumento que vamos a ajustar. Ahora, si no está aquí, está prendido en otro. Aquí donde dice select. Aquí le damos vuelta. Miren. Ahí va. Ahora se pasa para MIDI. Le picamos select, pedal, sistema. Y así. Va dando vueltas. Ok. Asegúrense que esté en sound para editar el instrumento. Ahora. En esta parte también existen siete opciones para ajustes. Aquí los subimos y los bajamos. En estas flechitas. Para arriba y para abajo. Empezamos con el instrumento. Aquí está flasheando que este tambor está en el L10. ¿Qué quiere decir L? Están puestas unas letras previas al número de instrumento. Que quiere decir un grupo de instrumentos con la letra L. Ok. Aquí podemos ver que este grupo de la letra L, según el octopad, quiere decir latino. O sea, percusiones latinas. Entonces empieza desde el uno. Ahí está. Ya le dimos para abajo. Aquí viene dice patch y balúe. Este es para bajarlo, subirlo el instrumento. Ahí está. Ahí está. Un bongo. Un bongo. Y le podemos dar así. Pueden ver que va subiendo los instrumentos. Entonces podemos ver que tiene instrumentos latinos. Tiene setenta. Ahí está. Ahí termina. Setenta y ocho instrumentos latinos. Esa es una maraca. Ok. Ahí estamos viendo. Es una maraca ya con efecto. No sé cómo se llama esa madre. Recuerden que yo solamente tengo conocimiento de lo que yo usé, mis percusiones, lo básico. Conozco mucha raza que está muy avanzada en esto de las percusiones de los equipos electrónicos. Muy buenos. Yo nomás les estoy mostrando lo básico, lo que yo pude ocupar, lo que necesitaba yo. Entonces también hay mucha raza que sabe mucho, pero no les gusta compartir. Yo pasé por eso. Mucha raza que no les gusta, que son un poquito egoístas, no les gusta compartir lo que saben de estos equipos. Inclusive más viejos o más nuevos. Yo sí. A mí siempre que se me acercaba raza y preguntar yo les decía. Ah, ¿cómo debería ser? Bueno, ¿cómo podría ayudarles? Entonces ya quedamos, chavos. Ya asignamos el instrumento. Vamos a acomodarlo bien. Quiero poner ahí una conga. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, antes de que se me pase. Él es 75, ¿verdad? El 77, el 78 es el último instrumento latino. ¿Qué sigue de ahí? Otro grupo de instrumentos que empieza con esta madre, no sé qué quiera decir. Pero este es otro tipo de instrumentos, de percusiones también seguramente. ¿Ok? Y tiene otro montón. Y así sucesivamente a lo mejor tiene 40, 50, no sé. Pero están divididos en grupos y da un total de 700 sonidos. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a las tumbas, como estábamos ahorita. A la tumba aguda, que normalmente yo la pongo en la izquierda. A algunos les gusta la derecha. La puedes asignar en cualquier instrumento. Aquí vamos a ir, creo, la 11. La 10. La 10. ¿Ok? Ya quedó aquí asignada esta. Y hay aquí una tumba mediana, ¿no? Pero yo quiero tener otra tumba grande aquí. Ahí está otra tumba grande. Igual que esta. Es que quiero las dos. Ah, bueno. Me dan igual. Ya terminaste de acomodarlo. Le picas edit. Ah, perdón. Perdón. Ya terminaste de acomodarlo. Vamos a irnos al siguiente ajuste. Ya quedamos con esta aquí. Vamos a poner esta tumba mediana mejor. L11 es la tumba mediana. L12 es tumba grande. L14 es un cerro. Ahora vamos donde dice level. Ya le picamos para abajo. Acuérdense de la lista de opciones. Level es volumen. Yo recomiendo que... Si lo van a poner todo volumen igual. Porque todos los instrumentos van a salir por un solo canal en este caso. Recuerden que nada más tenemos dos canales. L y R. Para sacar los audios. ¿Ok? Entonces yo quiero sacarlos todos por un solo canal. Y yo quiero que todos estén en el mismo volumen. Bueno, nunca lo pongan al máximo. Porque puede ofrecerse que de repente... Igual el volumen de acá de atrás del botón. Nunca lo pongan al máximo. Yo le recomiendo tres cuartos. Porque de repente estás tocando y el ingeniero está ocupado. El que le mueve el volumen. Este... Y no te pone atención. O ocupas más volumen tú. Sordeadito le subes acá volumen. Y ya tienes tu volumen bien chido y nadie se dio cuenta. Igual aquí. Bueno. Entonces aquí tenemos esos. Vamos a... Ya el volumen. Yo lo quiero que... Yo quiero que esté... Eh... La turba mediana más abajito. Bueno. Aquí le voy a picar. Más abajito. Al diez. Más abajo. La quiero más abajo. Al cinco la quiero. No tanto. Se me bañe. Voy a poner al diez. ¿Ok? Ya le dejé el diez. Automáticamente ya se queda ahí. Y recuerden que el pad que le peguen es el que van a ajustar. Muchas veces se equivocan. Le están pegando a este y por error le pegan a este y ya movieron este en vez de este. ¿Ok? Siempre asegúrense de estarle pegando a este. El que van a ajustar. El que van a ajustar hay que estarle pegando. Ya quedamos lo de volumen. ¿Qué es el pitch? El pitch es la afinación. ¿Ok? Yo quiero que la tumba... La quiero afinar más apretada la tumba mediana. La quiero más apretadita. Vamos a darle para arriba. Aquí. ¿Ok? Donde dice patch level. Le vamos a dar para arriba y si se fijan aquí va subiendo. Va subiendo la afinación. No. La quiero más grave. ¿Ok? Más floja la tumba. Pero vamos a dejarlo en el nivel original de fábrica que es el cero. Porque es donde está la afinación básica. Lo mismo puede hacer con esta. Ok. Vamos a más apretarla más. No. Vamos a aflojarla más. Entonces cada quien a su gusto. ¿Ok? Vámonos a la parte donde dice decay. Decai. Esta parte es la resonancia que tiene el instrumento. ¿Ok? La resonancia. Si es el... Como cuando la agarras a una tumba. Le pones una mano a un lado y la otra le pegas. Se ahoga. ¿Ok? Es la resonancia. Entonces depende de qué tan ahogada la quieres. Vamos a poner la tumba mediana. La tumba mediana vamos a ponerle toda la resonancia. Vamos a ponerle abierta. Sin ahogador. Ahí está. Ahí está abierta. Ahí tiene su resonancia natural. Quiero que... Quiero ahogarla más. Vamos a ahogarla. La vamos a dar para atrás. En patch value. Y se va a ahogar. Detectan. Está bien ahogada. No, pero la quiero con toda la resonancia mejor. Vamos a ponerle toda la resonancia. Ahí estamos. Ahí estamos. 31. ¿Si oyen? Ok. Voy a hacer la prueba con la grande. Quiero toda la resonancia en la tumba grande. Ok. Aquí va. Escuchen. Escuchen. Esa es la resonancia. Ya se quedó ahí en 31. Resonancia. La quiero ahogada. Toda ahogada. Lo más ahogada que se pueda. Le damos para atrás. Y vamos a ver hasta dónde llega. Llega hasta... Ahí está. Menos 31. ¿Si fijan? Ya se ahogó. Ok. Entonces vamos a ponerla. Dejarla en cero. El... El ajuste de fábrica. Bueno. Está muy ahogada. Está muy ahogada. No me gusta. Ahí está bien. Ahí está bien. Recuerden que es muy importante no pasarse de resonancia. Porque la tumba suele cruzarse con el sonido del bajo eléctrico. Y es cuando vienen los problemas que sacan. En cuando están tocando el vivo el grupo. De repente piensan que el bajo está desafinado. Pero no. Resulta que es la resonancia de la tumba que se cruza. Abusados. Vamos a irnos al siguiente que dice pan. ¿Qué es pan? Es la asignación. El balance de las salidas de audio. Porque está saliendo el instrumento. Izquierda o derecha. Panéalo. Izquierda o derecha. ¿No? Pues lo quiero... Quiero que todo esté encargado para el mismo lado. Porque nomás tengo un canal disponible. Bueno. Vamos a usar el L. Que es L mono. Al estar la salida. Siempre pongan el cable de salida en L mono. Cuando no tienen más canales. En la consola. En el audio. Ponganlo en L mono. Y recuerden que todos los instrumentos. Aunque estén programados para otro lado. Van a salir por ahí. ¿Ok? Todos van a salir por ahí. Después les explico la diferencia de conectar los dos. Cuando tengan dos canales. ¿Ok? En el de audio. Pero ahorita ponganlo todos en L mono. Y todos van a salir por ese canal. Entonces ya saben que pueden ajustar los volúmenes individualmente de cada uno. Vamos a velocidad de curva. Velocidad de curva. Velocidad de curva es un poquito más avanzado. Para cuando tienes tambores que ocupas hacer redobles. Platillos. Contratiempos. Algunos efectos. Algún adorno que te gusta meter. Por ejemplo. Yo quiero que este tambor se oiga. Esta tarola. Una tarola. Se escuche el redoble bien en Machine. Con cierta resonancia. Etcétera. Etcétera. Ciertos instrumentos. Les funciona la velocidad de curva. Es un efecto especial. Yo les recomiendo. Para empezar. Como les digo. Básicamente. Le den. Lo pongan todos en el máximo. O sea. En esta parte. Que si le das para atrás. Te da opciones. ¿Ok? Te da opciones. Y yo les recomiendo que lo pongan al máximo. De topa. Que es. Estas letras. C. S. T. ¿Ok? Para que no se metan en broncas. Para que no se metan en broncas. Si. También una opción muy interesante. Si asignaste este instrumento. Te pusiste ahí el. En esa parte. Máxima. Y este lo pones en la anterior. ¿Se fijan? Porque está programado por otro instrumento. Que es H. Quiere decir platillos. Contratiempos. Ahí ya la agarro. Pones este aquí. Y este acá. Este el ajuste. Entonces. Puedes acomodar cada uno. Pero lo digo. Es algo más avanzado. Que luego les voy a explicar. Por lo pronto. Yo quiero. Que todos estén en este. Vamos a. Ya lo asigné este aquí. Pero no quiero estarle dando a cada uno. Lo mismo pueden hacer con cualquier ajuste. Volumen. Afinación. Lo que sea. Quiero que todos estén iguales. Le picamos a All Enter. Y automáticamente. Todos se van a poner iguales. ¿Se fijan? Ahí está. Ya no tengo que estarle dando a cada uno. Algo más rapidito. Más sencillo. Perdónenme. Efecto Zen. FX Zen. Efecto de sonido. Ok. Aquí quiero saber. Quiero un efecto. Este equipo trae. Una opción de efectos. Que es Reverb. Delay. Chorus. Y flanger. Entonces yo digo. Quiero meterle Reverb a esta tumba. Quiero meterle un Reverb. Un Efectito. Bueno. Vamos a encender la parte donde dice FX On Off. Efectos. Encendido. Apagado. Le picamos ahí. Y ya encendió aquí la parte de efectos. Entonces yo digo. Quiero meterle este. Ahí tiene el Reverb. Ok. No. Pero está muy fuerte. Le voy a bajar. Porque está en el 15. Está en el máximo. Ya bajó. Ya bajó. Y este no tiene nada de efecto. Quiero que tenga efecto. Ahí está el efecto. Ahí está el efecto. Ahí se escucha. Quiero el máximo. Ahí está el efecto. No. Quiero que todos tengan. Quiero que todos tengan este mismo nivel de efecto. El 5. Ok. Porque este tiene 8. Este tiene 5. No. Quiero que todos. Quiero que todos estén en el 5. Igual. Nos vamos a All Enter. Y todos van a pasar al 5. Ok. Todos están en el 5. Bueno. Ahí asignamos los instrumentos. Ya los afinamos. Los ajustamos. Y ya saben. El efecto del Reverb. Más en la otra edición. En otro video. Les voy a mostrar cómo ajustar los efectos del Reverb del Master. Del equipo de procesador de efectos que viene aquí también. Ok. Por lo pronto esta es la primera parte que les quería mostrar de cómo asignar los instrumentos. Al terminar. Dices. Ya quedó. Ya me gustó. Y cómo se oye todo. El programa A. Le picamos a editar. Ya deja de flashear. Y ya está listo todo para que empiece a funcionar como lo dejaron ajustado. Ay Dios. Voy a estornudar. Ah no. Siempre no. Bueno. Chavos. Entonces ahí quedamos con este primer tutorial. Ya de edición. Recuerden que les voy a ir. Alguna cosa que se me pase en este video. Los voy a recapitular en el próximo. Ok. Cualquier duda. Pregúntenme. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y que estén bien. Ahí estamos pendientes. Hasta luego. Bye.